Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Galafissing Os preguntaréis por qué todos los vídeos los grabo desde el coche Y es porque cuando llego a la zona de pesca, llego con tanta ansiedad que no me paro a grabar ni nada O sea, quiero pescar y pescar y pescar y luego ya me apañaré Así que nada, en este vídeo me gustaría que participárais y me digáis si creéis o no que es el mismo Lucio Una captura que no por su tamaño, sino por cómo fue, que me parece una captura un poco curiosa Voy a guardar en mi memoria para siempre Así que nada, os dejo con el vídeo que espero que os guste Bueno amigos, estoy viendo un Lucio debajo del árbol este que tengo aquí delante Voy a intentarlo con este Storm La cosa va a estar en hacer el lance preciso porque seguro que pica Por ejemplo, eso no es un lance preciso Ese no cuenta No me cago Pero cómo tira tantísimo este bicho Mira Aquí lo tenemos Madre, cómo ha tirado Aquí lo tenemos Como os dije, lo estaba viendo Ahí está Y aquí está Un pequeño Lucio Totalmente televisado debajo del árbol La verdad que una pasada Poder pescar así Voy a ir aquí a una zona así un poco más desprotegida para devolverlo Os lo enseño Y se va para el agua Aquí mismo Se va a ir Como vino Se ha quedado ahí Ahí lo veis Ahí ahora se fue Aquí está La demostración De que el tamaño no importa Me ha dejado un bajo de fluorocarbono Del 0,70 En un 0,30 Por lo menos Vaya Ni ascazo que le metió Ese mini Lucio Que la verdad que luchó un montón Al fluorocarbono Hay otro Lucio por aquí abajo A ver si pica Se me ha ido Se me ha ido tío Pero que es esto Que es el árbol de los lucios Voy a volverlo a intentar Está ahí Loco muy loco Me cago en mi vida Voy a cambiar de diseño A lo que creo que este ya se lo conoce Vamos a poner alguno Así un poco distinto Vamos a poner por ejemplo Este jerk Te va a tener más gracia No cierres la boca Yo creo que es el mismo de antes Pero No, es más pequeño Que el de antes No, es más pequeño que el de antes